Contenido publicado por, contenido publicado por, publicado por Javiera Iribarren, 2018 a las 9 y 24 visitas, en verdades ocultas no bastó con Agustina, tuiteros festinan con cambio de actriz que interpreta a Gladysita Captura, Mega publicado por Javiera Iribarren, 2018. A las 9 y 24 visitas, este jueves Mega emitió un nuevo capítulo de la teleserie Verdades Ocultas, la cual tiene a sus televidentes expectantes por el conflicto que vive la familia Soto luego que se confirmara que Eduardo es hijo de José y Maruja. Franco, para evitar que su hermana Maite sufriera más de lo que ya ha sufrido, inventó una mentira y le dijo que su novio la ha evitado porque le fue infiel. Lee también, lee también, verdades ocultas, mentira que inventó Franco para no dañar a Maite enfureció al público ir al artículo, yo le pedí que se alejara de ti. Ustedes no se pueden casar, te engañó, Eduardo te engañó Maite. Eduardo tiene otra mujer, le dijo Franco. Pero eso no fue lo único que llamó la atención de los televidentes, sino que hubo otro detalle en el episodio que muy pocos notaron pero que sacó varias risas en redes sociales. Se trata del repentino cambio de la pequeña actriz que interpreta a Gladysita, también conocida como, Chiriguita, la hija de Mario y de su fallecida pareja, Gladys. El momento ocurrió cuando Rocío llega a la casa de Mario le pidiera ayuda, puesto que desde que se fue nadie él se ha tenido que hacer cargo de todo. En dicha escena Rocío tiene en brazos a la pequeña actriz que siempre ha interpretado el papel. No obstante, cuando llega con la Chiriguita, a su casa junto a su papá, la niña es otra persona. En julio de 2018 finalmente, este fail no pasó desapercibido por los televidentes quienes inmediatamente festinaron y lanzaron divertidas reacciones por este cambio, por ejemplo, bromas relacionadas con el cambio de Agustina y Amelia. A continuación, te dejamos algunos de los tuits. Pense que habia sido idea mi a que habian cambiado a la Gladysita. Tears of Joy, Tears of Joy. Arroba Murciaga Loco, 19 de julio de 2018 cuando cambian a la Chiriguita. Recibimos con gusto críticas constructivas pero nos reservamos el derecho a eliminar comentarios o bloquear usuarios agresivos, ofensivos o abusivos. Gracias por ver el video.